Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing abriendo cajitas, las dos de arriba son de Sephora y la de abajo es de la nueva colección de Zara. Así que si no te quieres perder este, pues eso, haul y unboxing abriendo las cajitas que me han llegado, porque sí, señores, en esta cuarentena, el aburrimiento y el estar encerrado a la casa, me han hecho picar un poquito más de la cuenta haciendo compra online, así que si a ti te ha pasado lo mismo, quédate ahí donde estás y como se dice, no te pierdas nada de lo que he comprado, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, entre los cupones, los cupones de descuento, los códigos de descuento, los antojos, lo que enseñan las influencers, etc, 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 Yo también he picado, las ganas que tenemos de salir, hoy me he hecho aquí el remoño, perdonadme, pero es que no tenía ganas de hacerme otra cosa y digo, así mismo, les grabo. Y la nueva colección de Zara, que tienen cosas espectaculares y monísimas, no me he podido resistir y me he pedido unas cuantas cosillas. Deciros que en Zara me ha tardado justo una semana en llegarme y en Sephora menos de la semana, 4 o 5 días, ya estaban aquí las cositas. Y es que en Sephora compré porque tenía el cupón este que te envían cuando es tu cumpleaños, que caduca a los 3 meses o los 2 meses, mi cumpleaños fue el 3 de marzo, así que ya me iba a caducar, tenía un código del 20%, yo no sé cuánto por ciento, y aparte tenía 6 euros que me descontaban, así que no podía desaprovecharlo y me iba a caducar y iba a ser dinero tirado y piqué un poquito más de la cuenta, luego me metí, tenían también rebajas y ofertas, o no sé que hubo un día de que hicieron un día del 20%, me di cuenta por Instagram y dije, ya está, esta es la mía. Y pues eso, piqué y compré. Deciros que en Sephora me vino en dos cajitas, viene la caja súper bien, súper bien puestecita. La primera es esta, que me parece monísima, parece un joyero, tiene la caja imán, a ver... Tiene el cierre de imán, así que para guardar maquillaje, para guardar los labiales, tenerlo en el tocador, me parece monísima la caja. Y a ver si puedo abrirla, porque el cierre es que es bastante fuerte. Aquí, ¿qué me cogí? Bueno, aparte que te he hecho muchísimas muestras. Me quise probar el corrector de la marca de ellos de Sephora, deciros que sale en 11€. Yo me cogí, ¿qué tono me cogí? Lo pone. El 6, Beige Clear, o Light Beige. Es el número 6, el tono 6, que es clarito y me lo cogí, dicen que cubre bastante. Y como yo soy una loca de los correctores por la venita esta que se me marca, que ya lo sabéis, pues quise probar también el de esta marca. Y también me pedí esta cremita de aquí, que es la Belif. Yo ya tenía el contorno de ojo, es una marca coreana. Me gusta muchísimo, muchísimo. No es ni cara ni barata, es una gama media. Esta crema creo que salió en 35€, el contorno creo que sale en torno a los 38€, pero el contorno es buenísimo. Lo tengo yo ahí en un botecito azul más pequeño. Y me quise coger la crema de tamaño 50 para la cara. Y esta es la... os lo voy a dar todo de esta forma, linkeado en la cajita de información. Trae 50ml y es la nutritiva. Hay otra que es como textura gelatinosa, como más acuosa. Y yo me quise coger la nutritiva. Dice que nutre durante 26 horas, mantiene el rostro nutrido. Y está genial. Y como sea tan bueno como el contorno de ojo, me hacía falta cremita y digo, pues me la pillo. Y 35€, pues eso que... ni cara ni barata, pero el contorno es muy bueno, muy bueno. Yo he utilizándolo ya un año y me gustó muchísimo. Por eso he repetido con esa marca. Y luego me han echado, pues dos muestrecitas que tienen ahí sus detalles. Esta es de los labios y esta es una mascarilla purificante y matificante de zinc. Y así como grisesita, pero la talla es bastante, el botecito es bastante apañado. Y luego estos botes me encantan para si te vas de viaje, te echa el contorno, te echa la cremita. Y para un par de días y con esto tienes, o el maquillaje, le haces el pan, lo echas aquí y ya tienes. Y la caja me parece monísima. Así que les doy un 10, porque los envíos los preparan súper bien. La siguiente caja, pues me vino así, por dentro todo de Sephora. Y me echaron, por si era para regalo, el sobrecito con su pegatina, todo así plegadito. Me echaron estos dos sobres, pues dependiendo de lo que pides, yo creo que te van echando los sobrecitos y las cosas. Pues por si tienes que utilizarlo de regalo, que yo no sé si vosotras, pero yo todas estas cosas las dejo guardadas por si tengo regalos. Y te venía la bolsa así y luego hay su papelito, todo súper bien envuelto, súper bien forrado, porque son cosas delicadas para que no se rompa. Y aparte del descuento que me hicieron, de los 6 euros que me descontaron. De las paletas, por ejemplo, ahora que he cogido una paletita de Too Faced, que también tenía descuento, te daba la opción de marcar un cuadrito y era si te querías llevar un saco, estás pendiente de todo eso en la web porque es que merece la pena, un saco de muestras, que ahora lo voy a enseñar al final, pero es que tiene mini tallas pero grandecitas, o sea que está genial. Y en este pedido que me hacía falta base de maquillaje, que las tenía súper agotadas. Y estaba entre dos porque esta me la he vuelto a comprar, que es la HD, la Ultra HD Makeup Forever, Profesional Paris de, pues eso, la Ultra HD, porque esta es la base que utilicé, que llevé el día de mi boda. Y para vídeo y fotografía es una base que te deja como una test de porcelana y me gusta muchísimo. Y como ya sabía mi número, que ya se me gastó hace tiempo, pero sabía el número, lo tenía en una foto echado, pues me fui a lo seguro y me la volví a pedir. Esta basecita de aquí, la HD, tiene 30 como todas y el sistema es de pan, se vacía muy bien, no queda, pues eso, desperdiciado en el bote. Y es muy natural, no es tan cubriente, tan cubriente, pero es un efecto muy natural y sobre todo para fotografía, si tienes que hacer un book o si tienes, yo me la eché el día de mi boda, o sea que con eso no tengo que decir más nada. Es la que llevaba el día de mi boda. Y te hace un efecto buena cara, pero no es cubriente pastosa de que te deje, pues eso, más cara. Me gusta mucho. Y luego escuché tan buenas reseñas, tan buenas reseñas de la base de Huda Beauty, que es esta de aquí, que me guié el color, me guié por la fotografía, porque esta no la había comprado nunca y para comprarosla hay una base de maquillaje, o sea, telita. Pero dudaba entre dos colores, una se veía la chica demasiado clara, la modelo, y la otra se veía más el color de mi piel. Ahora mismo decís que estoy muy blanca, pero me guié por la foto. Y entre los dos colores siempre opto por el tono más oscurito, primero porque me tengo que broncear un poco más ahora que llega el verano. Y segundo porque yo tengo un botecito como de aclarante, que es para los maquillajes que te quedan muy oscuros, le echas una gotita, lo mezclas, es de NYX, no sé exactamente cómo se llama, pero es para eso, aclarar los maquillajes. Entonces bajarle un tono si se lo puedo bajar, y cuando esté morena me lo ha hecho tal cual. Y esta siento eso, que es un poquitín más oscurita que la otra. La voy a abrir, si puedo. Es el tono Amaretti 310G. Y el botecito también me ha gustado mucho, también es de PAM, sistema PAM. El botecito es así cuadrado. Y lo vamos a abrir. Y esta sí es más, es bastante más cubriente que la HD. Es lo mismo, ya os digo, con sistema PAM. Y vamos a hacer un swatch así, como el que no quiere la cosa rápidamente. Pero las probé el otro día, una ya la había tenido y pues eso. Y esta vamos, por ejemplo, a probarlo en la venita. Ahí se va a ver muy oscuro porque evidentemente es la zona más clara. Me he echado súper poca cantidad. Y es súper, súper, súper... Súper cubriente. Ahí lo tenéis. Te tapa la venita, te lo tapa todo. Es súper cubriente. Ahí se ve muy oscuro por eso, porque es la zona más clara que tenemos. Pero que, vamos, yo creo que me va a quedar bien. Voy a por un papel para limpiarme y seguimos. Pues eso, chicas. Me metí a mirar las basecitas de maquillaje y me dio por curiosidad a mí, que soy muy curiosa. Las paletas de Tufay, que son mis favoritas, me encantan. Aparte de las Huda Beauty, que también me encantan. Pero las Tufay, el packaging que tienen, cómo huelen, las Chocolate Bar. No tengo... Creo que de Tufay me parece que es la primera que me he comprado. Pero las conozco todas, porque siempre me quedo con las ganas de comprármelas. Y en esta ocasión me he comprado esta, la Tutti Frutti de Tufay. Creo que estaba rebajada, no sé si era en 30 euros, 28, 30... No sé en cuánto me salió, pero mira, es que no la he abierto ya. Ya huele desde aquí a entre coco y... A verano. Huele a verano. Huele a verano. Entre coco y piña. O sea, me encanta. Estas paletitas me encantan por... Trae este papel que se me ha caído al suelo. Que es como un... Pues eso, para hacer diferentes looks con las sombritas que trae. Trae estas cuatro looks diferentes. Me gustan mucho... Las paletas de Tufay me encantan porque son súper... Súper bonitas, súper llamativas. Mirad qué preciosidad de paleta. O sea, es que no puedo morir de amor. Y cómo huelen. O sea, cómo huelen es que me fascina. Luego trae... Deciros que trae un espejito que sirve de espejito. Que te puede ir a cualquier sitio. Y es que te sirve para maquillarte. Es muy bueno. Y luego los colores... Me parece que son súper ponibles. Súper ponibles. Y trae el doradito este champán. Uno más oscurito. Estos dos que son más con brillo. Por si tienes cualquier fiesta o cualquier cosita. El marrón oscuro para dar profundidad al ojo. La cuenca. Este color como rosita o precioso. Y este más mate. Que este siempre pues eso, para el arco de la ceja y tal. Para hacer transiciones. Tiene un poquito para todo. Y me gusta muchísimo. Porque son colores muy, muy, muy ponibles. Y muy pues de verano. Y me podría tirar así. O sea, es que cierro los ojos y... Estoy en la playa. En una tumbona. En una playa paradisíaca. O sea, es que huele genial. No me pude resistir. Es un capricho. Pero es que me encanta. O sea, no me pude resistir. ¿Qué más cosas? Ya de cositas compradas ya he acabado. Pero mirad todo lo que me echaron. Otro... Otra mascarilla de labios. Otra muestrecita de 212. Que yo tengo este perfume. Me gusta muchísimo. Y luego la bolsita. Que tuve que cliquear para que me mandaran la bolsita. Y mirad lo que trae. Trae una barrita de labios. De Stilauder. Que mirad que monada. En tono rojo. Yo tengo varias que me han mandado de muestra y cosas. Pero es que está genial para llevarlo en el bolso. Mirad que barrita. Que mini barrita. Aquí es que me muero. Es el número 340. Y no me digáis que esto no es puro amor. O sea, es que me chifla. Y esto lo llevan en el neceser del bolso. No te ocupa nada. O te vas de viaje. No te ocupa nada. Y es que lleva un... Pues eso. Un pintalabio bueno. Y... Y que lo puedes llevar a todos los sitios. Está genial. Luego traía más muestrita. El lipstick este de Milk. Que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Para cerrar los poros antes del maquillaje. Y prolonga también. Esto, ¿sabes lo malo de esto? De probar estas cosas. Que luego te las quieres comprar. Yo lo sé. Yo lo sé. Esta mini talla de Milk. Es como una prebase en barrita. O sea, me encanta. Y cuando la pruebe y vea que de verdad cierra los poros. Y que me encanta. Pues ya la estoy buscando en talla real. Que esto es lo malo de que te eches las muestras. Yo ya lo sé de antemano. Luego, ¿qué más me echaron? Bueno, el tónico removedor de maquillaje. De maquillante. Bifásico. No sé si lo podéis apreciar. Pero es bifásico. De aceite. Y es de Clinique. El botecito moradito. Pero mirad. Es que mirad la mini talla. O sea, esto para el neceser de viaje. De vacaciones. O de fin de semana. Es que me encanta. Esto lo he hecho en el neceser de viaje. Y no lo saco de ahí. Lo gasto solamente. Pues para los viajes. Porque. Que me parece muy útil. Otra mini talla que me venía de regalo. Esto es un gel de limpieza suave. Pues eso es para desmaquillarte. Lavarte la carita. Es de esta marca. De Shiseido. Que también es una marca bastante buena. Y pues es un jaboncito para la cara. Que el formato y el tamaño. Ya os digo que está genial. Y luego. Una muestrecita. Una mini talla también. De perfume. Este es Le Interest. De Givenchy. No lo conozco. No sé cómo huele. La verdad. Y es este botecito de aquí. Que mirad qué monada de bote. O sea, es que igual. Te vas de vacaciones. Te vas de viaje. Te vas 15 días. Una semana. Y es que con esto tienes de sobra. Mirad qué bonito el bote. Y está genial para eso. Para los necesarios de viaje. O para el bolso. Me parece súper útil. Y esto me venía todo en la bolsita. Así que mirad el montón de regalos. Entre el descuento. El porcentaje de menos. Los 6 euros que tenía de mi cumpleaños. Me está cayendo hasta el mollo. Los 6 euros de mi cumple. Y todo, todo, todo. Pues que me ha salido genial. Y ahora vamos a pasar con las cosas de Zara. Colección 2020. O sea, es que Zara está teniendo unas cosas que me encantan de verdad. La primera prendita que me cogí es este crop top de aquí. Con el volantito de crochet. El pecho todo como si te lo hubiese hecho tu abuela. El tono crema que me encanta. Para una faldita, para una faldita mini, midi. Para un pantalón alto de talle. Me encanta. Esto todo es de nueva temporada. Me cogí la talla L. Y este salía en 22,95. Sí, 23 euritos. Y queda puesto genial. Ahora lo veréis en un clip. Pero le doy un 10. Es precioso. Siguiente top que me enamoró. Lo vi en la web y me enamoró para ahora, para el verano. Y el tono rosa es que me chifla. Me encanta. Es precioso. También me lo pedí en talla L. Este sí noto que me queda un poquito grande. A lo mejor una M me hubiese quedado genial. También sale a 23 euros. Y pues es más cortito de adelante. Que la parte de adelante es esta. Y más larguito de atrás. Para que te tape más el culete por atrás. Es precioso. Y mirad que rosa. Es que nada más con este rosa. Y estos tirantes. Es que me encanta. Me encanta. Y luego por debajo para que no se transparente y te recoja el pecho. Lleva como una gomita. Que es donde recoge el pecho. Por si viene una ráfaga de aire y se te levanta. Porque tiene un montón de vuelo. Pues la zona del pecho va bien agarrada con su gomita. Con su bandita. Así que también vais a ver como me queda ahora. Pero le doy un super 10. Me encanta. Me encanta. Siguiente prenda. Que también es super punible para el verano. Y precioso. Es un mono. Pues muy veraniego. Este también es la talla L. Este me ha quedado bien. Yo siempre me guío por la vía de talla. Y como ahora subí unos kilillos. Con esto del encierro. Y lo estoy bajando ahí poco a poco. Pero la verdad es que me veo muy bien. Pues eso. Estoy pillando la talla que me corresponde ahora. Y este por ejemplo. Mirad que preciosidad de mono. Es en tono crema. Mirad todo el caladito. El bordadito que tiene en el pecho. Y luego es de pantaloncito corto. Es super fresquito. La tela es como elástica. Super a gusto. Y la parte de la espalda es preciosa. Trae esta cinta en la espalda. Con tus borlas para que te lo agarres. Y tiene una espalda con un escote preciosísimo. Me lo vais a ver ahora puesto. Pero vamos. Espectacular. Lo recomiendo un montón. Y para finalizar ya este haul. Os voy a enseñar esta faldita. Que es puro amor. Es super bonita. Super arreglada. Te sirve para ir a tomarte un helado por la noche. O una tapita. Como para ir a un evento. A una comunión. A un lo que sea. Bien combinado con la parte de arriba. Y esta faldita de aquí. Me pedí la talla L. Y me queda genial. Es en tono blanco. Es verdad que le tienes que meter una ropa interior en tono crema. Para que no se transparente. Trae la abertura con la rajita. Y trae este fruncido de aquí. Que me parece espectacular. Con un... Yo me lo pondría con un body metidito por dentro. Y con... Tanto con sandalias midi. Tanto con sandalias planas. Como con sandalias de tacón. Tiene que quedar espectacular. Que te lo pones con sandalias doraditas. Para el verano. De tiritas. Un top arreglado. Y unos pendientes bonitos. Que va super bien para cualquier evento. Que te lo pones con una sandalia más planita. Y un top más informal. Pues que también va genial para cualquier... Tomarte una tapita. Un helado. Es precioso. Me la estaréis viendo puesta. Pero queda espectacular. Este os he dicho que es la talla L. Y su precio es de 29,95. Y el mono creo que también se me ha olvidado decir el precio. Es talla L. Y es 25,95. De todas formas. Les voy a dejar todo el link en la cajita de información. Y estas han sido mis compritas de Zara. Pero es que no puedo estar más contenta. Y me gustan más. Esperemos que tengamos ocasiones de... Pues de ponérnoslo este veranito. Que no sea sacar al perro a la esquina. Así que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que les haya gustado. Si es así déjame dedito arriba. No olvidéis suscribiros al canal. Que hay en el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Os quiero mucho, muchísimo. Cuidaros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.